José, ¿se ha ampliado el plazo para el concurso de cuentos, para entregar las obras del concurso de cuentos navideños? Sí, hemos recibido muchas llamadas, sobre todo en zona rural, que no pueden entregar su trabajo al día y que hay una predisposición. Entonces, viendo eso y analizando también que hay un tiempo, digamos, que se puede alargar, hemos decidido, junto a Tierra Nueva, que el concurso se cierre la entrega hasta el 21 de octubre. Lunes 21 de octubre, las fechas otras no se mueven, simplemente la fecha de entrega de los cuentos se estaría ampliando hasta el 21 de octubre. ¿Los objetivos y los demás puntos de la base continúan igual? Claro, se mantienen, la finalidad simplemente es dar un espacio a aquellos estudiantes y profesores que quieren participar, ¿no? Entonces, frente a eso, se está haciendo esta ampliación y eso sería lo único que va a cambiar, todo, la temática, la estructura, se sigue manteniendo, ¿no? Y la invocación a los docentes y a los alumnos mismos para que participen sigue todavía con esta ampliación, ¿no? Sí, justamente la idea de esta vez es que los docentes sean parte también de este movimiento, ¿no? Los chicos quieren participar, pero a veces necesitan una orientación, por ejemplo, a mí me... Un asesoramiento, una tutoría, ¿no? Ellos necesitan necesariamente, porque a mí me llaman, me dicen, pero yo no puedo hacer pues ni parte, pues no de... Tú eres parte de la organización, pero no puedes asesorar, hay un conflicto de interés en literario ahí. Ah, sí, entonces yo no puedo, bueno, entonces yo creo que los profesores pueden seguir motivando y ayudando, sobre todo a sus alumnos, porque los chicos escriben. Escriben. Tienen ideas, tienen fantasía, tienen propuestas, ¿ah? Tienen inventiva, entonces necesitan simplemente que alguien les oriente, ¿no? Y para eso es el trabajo del tutor, docente, ¿no? Estamos en octubre, comenzando octubre. ¿Cómo ves la movida cultural en Iquitos? Yo creo que, como nunca, hay un movimiento, pero es bien curioso, porque esta no viene de un órgano aglutinador, digamos, ¿no? Sino que cada uno hace... desde su trinchera se van haciendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mucho teatro... De manera aislada, ¿no? Claro, teatro, conciertos, presentaciones de libros. Hoy, por ejemplo, va a haber un conversatorio sobre la narrativa de Melissa Mendieta. Entonces, cada uno hace lo que puede en ese sentido. Yo creo que hay movimiento, pero como que no hay un ente canalizador, porque creo yo que los llamados a hacerlo no están capacitados o no les interesa. ¿Y hay más grupos literarios que escritores, o no? Los grupos literarios se pensaba que habían desaparecido, ¿no? Pero hay. Pero hay. Algunos más vigentes que otros. Lo que sí no debe convertirse en un grupo literario es en un club de amigos que se reúnen para, no sé... Yo creo que un grupo literario lo que tiene que mostrar son sus obras, ¿no? Que cada integrante... Esa es la fortaleza de un grupo, ¿no? Claro. El producto, o mejor dicho, lo que tú quieres ver en un grupo literario es la producción literaria, producción intelectual, ¿no? Y si un grupo, por ejemplo, no tiene la producción literaria de sus integrantes, entonces simplemente es un grupo de amigos para la conversa, ¿no? Para la chacota. Gracias, José. De nada, Jaime. Gracias.